Probarla es una explosión de dulce para el paladar sin llegar a ser hostigosa. De hecho, si agudizas el sentido del gusto podrás identificar la esencia de azar, que es esa flor de naranjo que sirve para equilibrar su sabor edulcorado. La jeripa es catalogada como el dulce típico del municipio de Atlixco, la cual es servida en una cazuela pequeña, muy coqueta, que indudablemente llama la atención de propios y extraños y tiene un papel estelar el jueves de Corpus Christi. Actualmente, la jeripa se vende en algunos establecimientos del centro de Atlixco, ya sea en su presentación tradicional o como parte de los tamales, como en el caso del artesanal 21, que se han dedicado de generación en generación a la elaboración de este delicioso manjar ancestral. Esto nos dedicamos a hacer la venta de postres, en este caso, por ejemplo, las jeripas, que ahorita es el jueves de Corpus Christi. Nosotros dos semanas antes empezamos con la elaboración de ciertos productos. Sí, mira, bueno, como tal la jeripa se hace en la fiesta de Corpus Christi, que es una fiesta católica que celebra el cuerpo y la sangre de Cristo. En este caso, este dulce lo que pretende representar es la sangre de Cristo. Este dulce se dio más en lo que es Izúcar de Matamoros, que allá es donde celebran como tal la fiesta. Y bueno, se vino hacia Atlixco y aquí es donde también tomaron esa celebración. En este caso, pues, la jeripa es un dulce hecho a base de leche con harina de arroz y lleva el colorante rosa, que es el que representa la sangre de Cristo, y su ajonjolín tostado arriba, que es como la decoración. Pero tradicionalmente se da en cazolita, ya sea que se regale o se venda, y así es como debe ser la presentación. Mercedes Vianney Cortés enfatiza en que todo lo que elaboran son recetas tradicionales, artesanales y caseras para darle un gran sabor y ese plus. Nosotros tratamos de ser lo más tradicionales posibles y artesanales. En este caso, nuestro pan lo hacemos todos los viernes, porque nuestro pan es fresco, lo hacemos el viernes y se vende el viernes, y así sucesivamente. Igual, todos nuestros procesos no llevan aditivos o algún mejorante. Tratamos de que nuestro pan es hecho a mano, no usamos máquinas, entonces eso le da un plus, un mejor sabor, y pues la gente empieza a reconocer nuestro producto de otro tipo de panaderías, que tal vez el volumen es a escala, y ya no se concentran más en el sabor del pan, como dicen, en el amor que se le da al hacer el pan. Por su parte, José Ángel puntualizó en que los interesados en adquirir su jeripa para este jueves de Corpus Christi, podrán hacerlo al siguiente número que es 244-118-5163, o ir directamente a Río Casones, número 302B, Colonia Altavista, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. El día lunes empezamos a hacer este producto, de hecho todavía vamos a tener esta semana hasta el día domingo, y esperamos contar con su apoyo para que esta tradición no se pierda más que nada, y futuras generaciones conozcan este producto, este postre. El número es 244-118-5163, ya sé, mi compañera está a cargo de las ventas por teléfono. Así como estamos aquí, nos ponemos afuera, nosotros estamos en Río Casones, 302B, Colonia Altavista, de 8 de la mañana a 7 de la noche, nosotros estamos aquí, vengan, nos tocan, o ya que nos encuentren afuera, y sin problema nosotros vendemos el producto. Dejamos la chica que está en 25, la mediana está en 38, y la grande, de caso la grande, está en 50 pesos. Finalmente, los creadores del Artesanal 21, invitaron a toda la ciudadanía que consuman productos locales, y así apoyarlos en su economía. Con información e imágenes de Luis Castillo, para STV Atlixco.